La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hacen bien. No le importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hacen bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor, no te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hacen bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hacen bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz. De parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor esté con todos ustedes. Vamos a celebrar esta Eucaristía dándole gracias a Dios por la vida. Dándole gracias porque nos permite llegar a todos y cada uno de ustedes a través de la radio, a través también de todos los canales y las redes sociales que tenemos. Démosle gracias a Dios porque el Señor está en nuestras casas. El Señor ha tomado nuestras casas, ha tomado nuestros corazones. El Señor está allí y Él quiere que preparemos cada día esa Pascua, que nosotros podamos preparar todos los elementos necesarios para que desde nuestra casa podamos encontrarnos con Él. Y es una experiencia muy hermosa lo que se está viviendo en el mundo. No solamente en Venezuela, sino en el mundo, que estamos escuchando con mucha devoción la Santa Misa, también teniendo el respectivo cuidado y la prevención necesaria. Por eso, dímosle gracias a Dios por ello. Celebramos esta Eucaristía también por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle, de todos mis hermanos sacerdotes, de los seminaristas allí en sus casas, de todos los fieles, de todos los benefactores de Radio Natividad, de todas las personas que volverán no solamente a esta casa de oración, sino a todos los templos, cuando sea el momento. Pero que en este momento nos convertimos todos en ese templo vivo del Señor, en ese templo que recibe con amor la palabra del Señor que llega hasta lo más profundo de nuestra vida. Pidamos por todos los enfermos, por todos los enfermos, por todos los enfermos de este virus, del coronavirus, por todos los que están sufriendo en este momento, por las familias. Pidamos por todos los que buscan a Dios en este momento tan particular y todos los que buscamos la manera de ayudarnos en este momento que está viviendo el mundo. Vamos a colocar en el altar del Señor a todos nuestros difuntos, a todos nuestros familiares, amigos y conocidos, a todas aquellas personas que no conocemos pero que están en las manos de Dios a causa de esta pandemia. Todos los sacerdotes que han muerto, todos los feligreses, todas las personas que ya están en las manos de Dios, que el Señor les conceda el descanso eterno. Por estas intenciones y todo lo que tenemos en lo profundo de nuestro corazón, vamos a celebrar esta Eucaristía. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú, que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué Tú que eres el autor de la salvación eterna En piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad Oremos Dios todopoderoso y eterno, ayúdanos a celebrar los misterios de la pasión del Señor Con tal fe y arrepentimiento que podamos merecer tu perdón Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios Y vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Y escuchamos con atención y en silencio La palabra de Dios Lectura del libro del profeta Isaías Miren a mi siervo, a quien sostengo A mi elegido, en quien tengo mis complacencias En él he puesto mi espíritu Para que haga brillar la justicia sobre las naciones No gritará ni aclamará No hará oír su voz en las plazas No romperá la caña resquebrajada Ni apagará la mecha que aún humea Proclamará la justicia con firmeza Ni tutubeará ni se doblegará Hasta haber establecido el derecho sobre la tierra Y hasta que las islas escuchen su enseñanza Esto dice el Señor Dios El que creó el cielo y lo extendió El que dio firmeza a la tierra Con lo que en ella brota El que dio el aliento a la gente que habita en la tierra Y la respiración a cuanto se mueve en ella Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación Te llamé, te tomé de la mano Te he formado y te he constituido Alianza de un pueblo Luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la prisión Y de las mazmorras a los que habitan en tinieblas Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Cuando me asaltan los malvados para devorarme Ellos, enemigos y adversarios Tropiezan y caen El Señor es mi luz y mi salvación Aunque se lance contra mí un ejército No temerá mi corazón Aún cuando hagan la guerra contra mí Tendré plena confianza en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación La bondad del Señor espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza Y en el Señor confía El Señor es mi luz y mi salvación Que tu palabra nos cambie el corazón Que tu palabra nos cambie el corazón Transforma nieve el carbón De nuestro gris corazón Que tu palabra nos cambie el 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 corazón Transforma nieve el carbón De nuestro gris corazón Que tu palabra nos cambie el corazón El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos Se conmovió profundamente y declaró Yo les aseguro que uno de ustedes Me va a entregar Los discípulos se miraron perplejos unos a otros Porque no sabían de quien hablaba Uno de ellos Al que Jesús tanto amaba Se hallaba reclinado a su derecha Simón Pedro le hizo una seña Y le preguntó ¿De quien lo dice? Entonces el Apoyándose en el pecho de Jesús Le preguntó Señor ¿Quién es? Le contestó Jesús Aquel a quien yo le dé este trozo de pan Que voy a mojar Mojó el pan y se lo dio a Judas Hijo de Simón el Iscariote Y tras el bocado Entró en él Satanás Jesús le dijo entonces a Judas Lo que tienes que hacer Hazlo pronto Pero ninguno de los comensales Entendió a qué se refería Algunos supusieron Que como Judas Tenía a su cargo la bolsa Jesús le había encomendado Comprar lo necesario Para la fiesta O dar algo a los pobres Judas después de tomar el bocado Salió inmediatamente Era de noche Una vez que Judas se fue Jesús dijo Ahora ha sido glorificado El hijo del hombre Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También Dios lo glorificará en sí mismo Y pronto lo glorificará Hijitos Todavía estaré un poco con ustedes Me buscarán Pero como les dije a los judíos Así se lo digo a ustedes ahora A donde yo voy Ustedes no pueden ir Simón Pedro le dijo Señor a donde vas Jesús le respondió A donde yo voy No me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor porque no puedo seguirte ahora Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó Con que darás tu vida por mí Yo te aseguro que no cantará el gallo Antes de que me hayas negado tres veces Palabra del Señor Por las palabras de este santo evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Seguimos reflexionando en esta semana Esta semana santa Que hemos iniciado con una petición Muy hermosa de Jesús Quiero celebrar la pascua En tu casa Estamos celebrando la semana santa Estamos celebrando la semana santa No como siempre Que siempre se ha hecho así Pues el Señor siempre ha hecho su voluntad Y nosotros debemos cumplirla Que nos dice hoy el Señor Fíjense que En uno de los evangelios De los días pasados Veíamos como Jesús resucitó a Lázaro Y Jesús se conmovió Cuando vio que Lázaro se había muerto Y Jesús lloró Dice el evangelio Hoy que nos dice el evangelio de Juan Que Jesús también Se conmovió profundamente Porque tenía otro dolor en su corazón ¿Cuál era? Que uno de sus discípulos lo iba a entregar Jesús hoy nos enseña Que debemos conmovernos Cuando traicionamos Su amor ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Fíjense que Pedro Tenía Sabía lo que Lo que tenía que hacer Y Pedro le dijo a Juan Pregúntale a ver quién es Pregúntale Lo mandó Pedro mandaba Y mandó a Juan ¿Dónde se colocó Juan? En el pecho De Jesús ¿Dónde está? Su corazón Le habló directo Al corazón Y le dijo Señor ¿Quién es? Dijo A quien yo le dé Este pedazo De pan Y se lo dio a Judas Y ahí empieza Toda una historia Una historia De amor Y una historia De perdón Y una historia De misericordia Y una historia De infidelidad A la amistad Y al amor de Dios Que ya había comenzado En el libro del Génesis Con Adán y Eva Cuando el Señor Les dio confianza Y resulta que ellos Lo traicionaron Entonces Jesús se conmueve ¿Por qué? Porque se dice Se dice a la gente Se le dice al discípulo Se le dice Mire hay que hacer esto Mire tengamos cuidado Con aquello Mire vamos a prevenir Mire por favor Vamos a estar en la casa Eso es algo Que nos está diciendo El Señor Con mucho cariño En esta semana santa Por eso yo quiero Celebrar la Pascua En tu casa Por favor Te lo estoy diciendo Fíjense que La Sagrada Escritura Es sabia La iglesia es sabia La iglesia es madre Y sabe que Para este momento En el que estamos viviendo Una situación Bastante delicada El Señor Tiene todo preparado Quiero celebrar La Pascua En tu casa ¿Qué tal? Jesús ya sabía Lo que iba a hacer Con nosotros Y nosotros ¿Qué debemos hacer? Ser fieles Y obedecer Y estar ¿A dónde? En la casa Estamos en la casa De Dios Por eso estamos aquí Celebrando En la casa De Dios Y en la casa Estamos escuchando La misa Y en la casa Estamos participando De este momento Tan bello Y tan hermoso Y en la casa Nosotros Estamos allí Con las manos juntas Como cuando los niños Hacen la primera comunión Y estamos escuchando La Eucaristía Y estamos escuchando La oración No solamente Las viejitas A quienes queremos mucho Y los viejitos Sino los niños Los jóvenes Los adultos Es más Los que nunca Habían escuchado La palabra La están escuchando Y están diciendo Pero mira que bonito No es como me dijeron Esto debe ser hermoso Hasta presenciarlo Y están esperando Son los que más desean Son los que más desean Que un templo se abra Pero Jesús Que nos dice Hoy estoy celebrando En tu casa Y me siento triste Porque tú no obedeces Me siento triste Cuando tú eres infiel Me siento triste Cuando tú me entregas Y cuando no cumplimos Su voluntad Nosotros somos como Judas Porque a veces Lo entregamos Y lo vendemos De la manera más fácil Cuando no queremos Escuchar al Señor Cuando no queremos Obedecer Cuando nosotros No queremos De verdad sentir La presencia de Dios En nuestro corazón Hay mucha gente Que estos días Está sintiendo De verdad En su casa La presencia de Dios Y hemos visto En las redes sociales Cómo han hecho Sus altarcitos Y cómo han hecho Todas las cositas Y las cosas de Dios Muy bonitas en su casa La Sagrada Escritura El Santo Rosario La bandera de Venezuela La bandera de la Iglesia La bandera de la Virgen Los cuadros La imagen De la Virgen de la Consolación Del Santo Cristo De la Grita Porque eso Nos evoca A Dios Eso nos llama Y nos hace sentir No lo que hemos perdido No Sino lo que tenemos Ay lo que perdimos Y no lo sabíamos No Es lo que tenemos Y debemos valorar Y debemos valorar más Porque el Señor Está allí El Señor Está en nuestra casa No porque hemos perdido algo Sino porque estamos ganando mucho Así tenemos que verlo Que tenemos un problema mundial Sí y bastante grave Hay que cuidarnos Y es necesario que nosotros Obedezcamos a Dios Hay algo muy hermoso En este Evangelio también Donde vemos como Judas Se va Dice Era de noche Era de noche Los hijos De las tinieblas Actúan de noche Nosotros somos hijos de la luz Y nos estamos acercando A la gran noche de luz Que es la Pascua Solemnidad De solemnidades Madre de todas las vigilias Eso es importantísimo Que lo tengamos en cuenta Esa noche Esa gran noche Cuando se cante El pregón pascual Vamos a decir Esta es la noche Porque esa va a ser La gran noche Que se ilumina Con el Señor resucitado Por eso Judas Se va Y era de noche Ahí no dice había luz Era de noche Como en tantos sitios Donde no hay luz Pero bueno Gracias a Dios Nos están escuchando Y ojalá no nos la quiten tanto Dice luego el evangelio Hijitos Fíjense tan bonito Que trata Jesús A sus discípulos Y nos trata a nosotros Está diciendo Yo me lo imagino Con las manos juntas Diciendo hijitos Por favor Yo todavía estaré Un poco con ustedes O sea yo todavía Voy a celebrar La semana santa Con ustedes Yo voy a celebrar En sus casas Yo estoy allí Sentado con sus niños Mientras sus niños Están haciendo los dibujos Donde dice Todo irá bien En varios idiomas En todos los países Lo están haciendo Los niños dibujando Todo estará bien Porque todo va a ir bien Porque todo En el nombre del Señor Tiene que salir bien Ahí va a estar el Señor Hijitos Todavía Estaré un poco Con ustedes Ese poco Está buscando Todos estos días Que nosotros Estamos viviendo Me buscarán Pero a donde yo voy Ustedes no pueden ir ahorita Ahorita Ahora no pueden ir Después ya irán Porque yo voy a prepararles El camino Y salió Pedro Ahí si salió él Antes le mandó a Juana Que le preguntara No fíjese Pedro Como es Ese es como nosotros Típico venezolano No mandó primero al otro Y después se le preguntó Él Y entonces dijo Señor Yo estoy dispuesto A dar la vida por ti A donde vas Y dice Ay Pedro Pedro Con que vas a dar la vida Por mi Pedro Y nombrando a Pedro Nombre a cualquiera Porque también Hay un momento De infidelidad En Pedro Cuando lo niega Porque Jesús le dice Antes de que cante el gallo Me vas a negar También Vas a negar No conocerlo Tú no me conoces O sea Fíjense también El pecado de Judas La infidelidad de Judas La infidelidad de Pedro Y la infidelidad de todos Porque lo dejaron solo Y era uno escondido Y el otro detrás De no sé dónde y tal Y Juan Porque María Santísima Lo empujó Gracias a Dios Era dócil Por eso era el discípulo Que Jesús más amaba Pero todos los demás Cometieron un acto De infidelidad A la amistad De Cristo Por eso Hijitos Jesús está con nosotros Jesús esta noche Y esta tarde Y esta mañana Cuando escuchemos la Eucaristía Jesús está allí En su casa Jesús está de visita En su casa Es como cuando nos llega A visita ¿No? Nosotros somos educados Nos llega a visita Y quiere un cafecito Y se le trae En un platico Y la bandejita Y el pedacito de pan ¿Verdad? Se le prepara A la visita Que viene Jesús viene A visitarnos ¿Qué le vamos a dar? Pues ese café Ese pancito Esa atención De nuestra vida Nuestro corazón Porque Jesús Está compartiendo En mi casa Fíjense que Que imagen Debemos tener nosotros Y decirle a los niños Jesús está aquí Con nosotros Jesús está en medio De nosotros Porque donde dos O tres se reúnen En mi nombre Yo estoy En medio De ellos Importantísimo Tenerlo en cuenta Donde dos O tres se reúnen En mi nombre Yo estoy En medio De ellos Y aquí son Miles Miles Millones De personas Que siguen La Eucaristía Fíjense que Por eso La iglesia Sabia Y por eso Jesús sabe Lo que dice Yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Hermanos Él va a estar Con nosotros Hasta el final No tengamos miedo Pase lo que pase Él estará Con nosotros Hasta el final Que hermosa Promesa Que él está cumpliendo Porque lo está haciendo Porque a pesar De la situación Que tenemos La Eucaristía Se está celebrando En todas nuestras iglesias Se está celebrando En todas nuestras parroquias En los sacerdotes Nos hemos inventado Muchas cosas Para poder Que la gente vea Al menos Que la Eucaristía Se está celebrando Eso es hermoso Eso es importante Nuestros hermanos Que están en otros países Lo comentábamos antes También Como tanta gente Reporta sintonía De todo el mundo Desde Arabia Saudita Está reportando sintonía Imagínense De Europa De América Latina Y eso que quiere decir Ay si a nosotros Si nos escuchan No Eso quiere decir Hijitos Vamos a seguir adelante Porque yo quiero Comer en tu casa Porque yo estoy hoy Triste porque A veces me entregas Y a veces no me obedeces Pero estoy en tu casa Me conmuevo también Si tú eres fiel Y eso es importante También Que nosotros Lo tengamos en cuenta Fíjense Las enseñanzas Que nos da el Señor Durante la Semana Santa Una Semana Santa Particular Semana Santa Estamos celebrando La Semana Santa Y que hermoso Repito Que hermoso Que en todas nuestras parroquias Se esté dando A orar mucho Por los sacerdotes A intensificar La oración por los sacerdotes Porque sacerdotes Celebrar Con el templo vacío Pero lleno De tanto amor Y tanta misericordia De tantas personas Que nos están escuchando Y nos están viendo Que sé Que están orando Por el sacerdote Así que es muy importante Y hoy En la diócesis Dedicamos Una oración Muy especial Por los jóvenes Que son el futuro No, son el presente Porque lo que están aprendiendo hoy Es lo que en el futuro Van a dar Y hoy se reza De manera muy particular Por los jóvenes Y hoy en la diócesis Se tenía previsto El bello Viacrucis De la ciudad de San Cristóbal Que se va a hacer El Viacrucis Por la radio Y vamos a hacerlo En nuestras comunidades ¿Por dónde? Por la radio El sacerdote Desde donde está Y cada quien en su casa Y tenga su librito Tenga su subsidio Que se ha pasado Y haga su Viacrucis Son 14 estaciones Vamos a hacerlas Y vamos a estar allí Y finalizamos Con la resurrección Que hermoso Que esta vez Desde nuestras casas Hay esa sintonía Que a veces nos falta Cuando estamos juntos Físicamente Por ahorita hay una sintonía Extraordinaria ¿Por qué? Porque hay algo Que se llama Comunión de los santos Y estamos todos Tan compenetrados Que estamos hablando El mismo idioma En todo el mundo ¿No? Que hermoso Que al fin No solamente se está hablando Del coronavirus Sino se está diciendo La misa En todo el mundo Y se escucha Usted ve en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Cuando sale El Father Fulano Y tal Misa en inglés Pero usted sabe que es misa Que hermoso Y usted queda mirándolo Que bonito Y todos en vivo Casi todos en vivo Y la misa Se celebrará A tal hora En italiano En francés En portugués En inglés En castellano Y se celebra En todo el mundo Y es el misterio Eucarístico Tomen y coman Tomen y beban En todo el mundo Y ya todo el mundo Lo sabe Hermanos Vamos a echarnos Para atrás No Todo lo contrario Hacia adelante Vamos a mirar Hacia adelante Y vamos a obedecer ¿Dónde tenemos que celebrar La Pascua? En la casa Bien reguardadito Con la prevención De vida Y arreglándole todo a Jesús Porque Jesús Se va a quedar en la casa Que hermosa enseñanza Nos está dando Cristo Así que A preparar todo bien Esta semana A preparar el Tridio Pascual A preparar la oración Por los jóvenes De manera muy particular Hoy en la diócesis A preparar nuestro Viacrucis También en nuestra casa A seguir la radio A seguir la televisión A seguir las emisoras Las redes sociales Donde hoy es el día Del Viacrucis De la ciudad de San Cristóbal Y hermanos Aunque no sea de San Cristóbal Estés en otro país Pero eres venezolano Estamos rezando por ti Porque eres joven También de espíritu Porque estás Llevando a Venezuela Por todo lo alto Donde estás Y porque estás también Escuchando radio natividad Y estás escuchando Todo lo que el Señor Quiere enseñarnos A través de la emisora Durante todo el día Así que ánimo En el nombre del Señor Seguimos adelante Que tenemos cierto temor Pues lógico Somos seres humanos Pero el Señor Pero el Señor dice ahí Hijitos yo estoy con ustedes Ay que bueno Que alivio verdad Que Jesús está con nosotros Yo tengo temor Pero Jesús está con nosotros Ah con que tú Vas a dar tu vida por mí Ay por favor Pero yo estoy contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Que María Santísima Nuestra Madre del Cielo A todos nos ayude Y nos guíe Y todo lo que hagamos Sea para la gloria de Dios Amén Elevemos nuestra oración A Dios nuestro Padre Por todas y cada una De nuestras intenciones Pidiendo por el Papa Francisco Por nuestros obispos Por nuestro obispo Mario del Valle Por todos mis hermanos sacerdotes Por los seminaristas Por todos los fieles El pueblo santo de Dios Roguemos al Señor Vamos a pedir por todos los enfermos Por todos los que sufren En este momento Y padecen a causa del coronavirus Pedimos por todos los enfermos Que aún no teniendo coronavirus Pues padecen alguna enfermedad Vamos a pedir por todo el personal De la salud Para que el Señor los siga Acompañándoles de fortaleza Roguemos al Señor Vamos a pedir también por los maestros Por los profesores Que están haciendo Una gran labor A través de las redes sociales Y de internet cuando hay Pero de verdad Yo creo que así como Hemos aplaudido A esos héroes Verá Como son todas las personas Que han estado Al frente De toda la situación Que existe en el mundo También a los maestros Hay que darles un gran aplauso Porque están haciendo Un gran trabajo Que es el de enseñar A través de las redes Y de enseñar A tantos jóvenes Que están en sus casas Yo creo que Es un momento De pedir por ellos Para que el Señor Les siga fortaleciendo Y les siga ayudando Roguemos al Señor Vamos a pedir por Todos esos mensajes Que nosotros enviamos cada día Que nuestros teléfonos Nuestras redes sociales Nuestros perfiles Se conviertan En instrumentos de evangelización Que no nos dé vergüenza Que no nos dé pena Enviar una imagen de Dios Que no nos dé pena Enviar algo Que sea de Dios Que sea del Evangelio Que sea de la Semana Santa Todo lo que sea de Dios Hay que enviarlo Todo Todo No enviar cosas Que no sirvan Cadenas tontas Esas cosas no Sino enviar todo Lo que el Señor Nos regala Porque Él está con nosotros Todos los días Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Canto de ofertorio Quiero Señor Mi vida Ofrece Como ofrenda De tu amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levanta Como ofrenda Viva De tu altar Pues Para adorar Fue Que yo nací Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oremos para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Con bondad Este pan Y este vino Que te presentamos Concede a cuantos Quieres Hacernos partícipes Del cuerpo Y de la sangre De tu hijo Llegar a poseerlo Plenamente En tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque en la pasión Salvadora De tu hijo Diste a los hombres Una nueva comprensión De tu majestad Y una nueva manera De alabarla Al poner de manifiesto Por la eficacia Inefable de la cruz El poder del crucificado Y el juicio Que del mundo Has hecho Por eso Ahora nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y los santos Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos de alegría El cielo y la tierra De su gloria De su gloria Hosana 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 en el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros familiares, amigos y conocidos, de todas las víctimas de la guerra y de la violencia, de las víctimas de esta pandemia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz, la justicia, y la esperanza en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa, de nuestro Salvador Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, Amén. Amén. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde nuestras almas para la vida eterna, Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte, con aquella misma pureza, humildad y devoción, con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos, Amén. 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 Y hoy volvemos a tocar, tu mirada que curaba, de nuevo nos sanará. No merezco que tú vengas, a mi pobreza tocar, Mas yo quiero que en mi vida, Jesús tú puedas estar, Jesús ven tú, entra en mi casa de nuevo, Jesús ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús, es tu vino, nuestra sangre que no nos deja morir, pan y vida para todos, prontos para compartir. Te compartes con nosotros, en la pobreza de un pan, cambiaremos nuestras vidas, para que puedas entrar, Jesús ven tú. Jesús, entra en mi casa de nuevo, Jesús ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, ven tú, Jesús ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta Eucaristía, porque nos permites una vez más encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por estar en nuestra casa. Gracias por, en este momento, acompañarnos en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestra soledad, en nuestra enfermedad. En este momento en el cual quisiéramos tantas otras cosas, pero debido a esta emergencia que hay, estamos aquí, reguardados contigo, orando, pidiéndole a Dios Todopoderoso que sigamos adelante en su nombre. Gracias, Jesús, porque tu presencia en medio de tu pueblo es una presencia fiel, leal, amorosa y misericordiosa. Gracias, porque nos permites valorar el sentido pleno de ser cristiano. Gracias, Señor, porque nos permites ver con amor, con misericordia, tantas situaciones que antes no lograbamos ver. Gracias, Señor, por este momento de prueba. Y quiero dar gracias por los sacerdotes, por el Papa, por el Obispo, por cada uno de mis hermanos sacerdotes, que se esfuerzan cada día por celebrar la Eucaristía, por llegar al pueblo de Dios, por no dejar al pueblo solo. Y gracias, Señor, por permitir que nuestro pueblo entienda, que nuestro pueblo obedezca, que nuestro pueblo abra su corazón y abra las puertas de su casa para que entre Jesús y nos acompañe a todos en esta Semana Santa. Gracias, Señor, por ese dolor y esa tristeza. Gracias, porque con ello nos permites ayudarnos siempre más. Fortalece de una manera muy particular a todas aquellas personas víctimas de este flagelo. A todas las familias que han quedado sin parientes, que no han podido verlos, que no han podido compartir con ellos. Señor Jesús, colocamos en tus manos esas madres, esos padres, esos hijos, esos parientes que lamentablemente no se verán más. Y queremos colocar en tus manos nuestras vidas, esa vida que se ofrece, esa vida que es tuya, Señor, y que en este momento se presenta como esa oración y esa entrega generosa que debemos tener todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el don del sacerdocio. Gracias, Señor, por esta Eucaristía. Gracias, Señor, por la Iglesia. Gracias, Señor, por el Obispo, por los presbíteros, por los diáconos, por los seminaristas. Gracias, Señor, porque nos permites vivir de una manera muy especial este tiempo. Y gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros es garantía de salvación. A ti, María, gracias por tu presencia y por indicarnos que Jesús es quien nos indica lo que debemos hacer. Amén. Oremos. Por medio de este sacramento que ya desde ahora nos comunica tu fuerza, concédenos, Padre misericordioso, participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En todas las redes sociales y todos los perfiles se pasa la Eucaristía, se pasa esta Eucaristía por Radio Natividad, por el canal de YouTube que tenemos, y también tantos sacerdotes pasan su misa en Facebook, en Twitter, Instagram, en todas estas redes sociales. Búsquenlos. En los momentos que haya luz, que a veces nos azota un poco también esta falta de luz, pero que no nos falte la luz del corazón, que no nos falte el amor de Dios presente en nuestra vida. Por eso, con ánimo y con entusiasmo, sé que es difícil para muchos, pero estamos unidos en esto y son millones de personas que luego llenaremos los templos que se quedarán pequeños para tantas personas que han encontrado a Dios justamente en estos días. Y para eso estamos nosotros, para entregarnos también como sacrificio y para ayudarnos los unos a los otros y para hacer lo que tenemos que hacer. En plena luz del día, con la luz del Señor, no como Judas que se fue de noche, no, nosotros vamos de día. Con la luz de Dios, que es la que nos anima a seguir siempre adelante en su nombre. Así que ustedes también, todos los que nos escuchan y nos ven, ánimo en el nombre de Dios y que María Santísima nos acompañe siempre. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y en el nombre del Señor, pueden ir en paz. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde, aunque no entendía, todo le decía sí al Señor. Yo también quiero ser como tú, yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos, me acerco a ti, me acerco a Dios, donde estás tú, está el Señor, me acerco a ti, me acerco a Dios, donde estás tú, está el Señor, me acerco a ti, me acerco a Dios, donde estás tú, está el Señor, me acerco a ti, me acerco a Dios, ¿Dónde estás tú? ¿Está el Señor? Madre, madre de Dios, madre, madre mía Madre, madre de Dios, madre, madre María Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén